Hola, muy buenas noches, me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Este es el sorteo 5076 de la Caribeña, sorteo autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 0266, y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó girando y rodando con Supergiros. Actualizando tus datos en nuestra red y realizando giros de 50 mil pesos, participas en el sorteo de 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MinTIC. Se detienen las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos la número 0. En la segunda balota tenemos la número 1. En la tercera balota tenemos la número 1. 0111 es el número ganador en esta noche del 25 de octubre del año 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.